Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo resumen informativo de la ola digital. A continuación un repaso con lo más destacado de esta jornada. Del ámbito internacional, sin financiamiento sostenible no habrá desarrollo sostenible. Fueron declaraciones del presidente en Glasgow durante la cumbre de líderes de la conferencia sobre el cambio climático. Del ámbito nacional, se negaría la salida del país a Macri. El exmandatario solicitó permiso para viajar a Arabia Saudita el lunes posterior a las elecciones, pero la querella alude que podría fugarse. Del ámbito provincial, Salud lanzó su página web. Se trata de un espacio para la prevención, promoción y generadora de contenidos sobre salud. También se podrá disponer de información de servicio. Primer encuentro de emprendedurismo ecofeminista. Se realizará el próximo domingo 7 de noviembre en la costanera de Carlos Paz. Se trata de una red solidaria que promueve proyectos locales con perspectiva de género. Del ámbito departamental, multitudinario acto en Santa Rosa de Calamuchita en apoyo a Hacemos por Córdoba. El mismo se realizó el pasado viernes en la ciudad con decenas de militantes. Juan Schiaretti y Natalia de la Sota hicieron uso de la palabra. Preocupación por picadas clandestinas de motos en Villa Amancay. Decenas de jóvenes de diferentes puntos de Calamuchita y Tercero Arriba se dieron cita este domingo camino a Cerro Pelado. Más de 10 hectáreas se fueron consumidas por las llamas el fin de semana en Los Cóndores. El incendio se desató el viernes pasado y se extendió hasta la madrugada del sábado. En el lugar trabajaron 120 bomberos. La refuncionalización del dique de embalse ya está casi completa. La obra se encuentra en un 99% de su realización. Se debieron contratar buzos profesionales ya que algunas labores se realizaron a 35 metros de profundidad. Hasta aquí un repaso con lo más destacado de esta jornada. Te recordamos que podés encontrar a La Ola Digital en Facebook, Twitter e Instagram y también seguir toda la información minuto a minuto en nuestra página web www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches.